Surge porque soy actriz y bueno, quiero actuar, siempre buscando cómo generar trabajo. Se me ocurre empezar a filmar en el auto, porque estoy todo el día en el auto, hoy vengo en el auto, así que no encontré mejor lugar. Y bueno, en esta era de que todo es videíto y YouTube y demás, dije bueno, pruebo. Estoy hace un montón haciéndolos, recién ahora como que explotaron, pero hace ya como tres años que los hago, un montón. La mayoría de los videos tienen que ver con los grupos de WhatsApp y principalmente los de las mamás de jardín o de la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Son mi fuente de inspiración, las madres del cole, mis amigas, de ahí saco todo mi material. Pero sí, los temas son maternidad siempre, o señoras de mi edad, como digo yo. Todos los temas cotidianos míos los trato de contar en forma graciosa en los videos. Hago eso. Bien. ¿Y qué te dice la gente o recibirás seguramente comentarios que estarán de acuerdo con lo que estás hablando en cada video, ¿no? Sí, la verdad que muy buena onda. Me sorprende porque acostumbrada a ver en internet, viste, que te dicen cualquier cosa. No, tengo seguidores buena onda, siempre me tiran la mejor. Les gustan, me tiran temas, me dicen de qué hablar, por favor habla de tal cosa. Te estás olvidando tal otra. Está buenísimo, está buenísimo. No, siempre buena onda. ¿Qué cantidad de grupos tenés actualmente y que tienen que ver con mamás, por ejemplo, de la escuela? Muchísimos. Tengo tres hijas. Ya de por sí tenés, bueno, uno que es del grado en general. Después tenés, perdón, mujeres, ¿entendés? Ponerle mujeres del A, ahí tenés otro grupito. Mujeres que van a baile, ahí tenés otro grupito. Mujeres que van a hockey, ahí tenés otro grupito. Y así te vas multiplicando, no sé, disfraz del concert, se arma otro grupito y por cada tema se abre un grupito. Entonces es como... intenso.